Hay preocupación en la ciudad de Potosí porque esta quinta ola del COVID-19 ha mandado ya a dos menores de edad a terapia intensiva. Y está volviendo a cundir lo que es el coronavirus. No solamente vamos a tener gran cantidad de menores infectados e internados en el COVID-19. Es preocupante la situación porque comentarles que nosotros avizorábamos que justamente esta quinta ola con la subvariante VA2 que se llama del Omicron no va a atacar a lo que significa personas mayores o con patología de base. Lastimosamente el día de hoy se nos ha reportado de dos niños internados en el COVID-19 Sevilla. Los dos niños lastimosamente de ocho años y de dos años están en terapia intensiva. Lastimosamente, como les digo, ¿quién ha contagiado a estos menores? Si estos menores no asisten a fiestas, no asisten a aglomeraciones, entonces se va a hacer una investigación de dónde ha sido la cadena de contagio. El menor de ocho años había recibido ya dos dosis de lo que es la vacuna, pero el menor de dos años no, porque no está permitido ver aquello. ¿Tus papás estaban vacunados? Sí, estaban justamente. Yo voy a hacer la investigación, pero quiero saber de dónde ha sido la cadena de contagio. Si es que algún miembro de la familia tenía COVID o los PADS, entonces va a ser una investigación. Como les digo, me han reportado día a mí y de qué manera con el equipo vamos a llegar al fondo de aquello para poder ver cómo se ha desarrollado la cadena de contagio. A veces entrar a terapia intensiva ya es un 50% de complejidad en cuanto a recuperarse. Entonces, esperemos que estos niños salgan de aquello y no tenemos que lamentar los primeros casos de fallecimiento en la capital potosina, pero son los dos primeros en la quinta ola que están internados en terapia intensiva. Al interior del centro COVID Sevilla se encuentran 10 personas internadas, todas positivas. Además de estos dos menores de edad que hoy están luchando por su vida para poder salir de esta enfermedad. Municipios que presenten mayor incidencia de casos de COVID no pueden ingresar a la modalidad presencial en este momento. Estamos en plena escalada y llevarles a los chicos a aglomeración sería increíble la diseminación que vamos a tener a nivel departamental y lastimosamente vamos a tener gran cantidad. Gracias por ver el video.